Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo videoblog de Ignacio, si no estás suscrito o suscrita te invito a suscribirte. Atención a la noticia, Lidia Lozano carga duramente contra Rocío Flores y Kiko Matamoros Estalla. Rocío Flores ha acudido a el programa de Ana Rosa tras los muchos rumores de infidelidad, por parte del que fuera su pareja Manuel Bedmar. Rocío Flores se ha negado a contestar sobre su relación con Manuel en el programa de Ana Rosa. Lidia Lozano ha comentado en Sálvame que cree que la hija de Antonio David ha sido altiva y mal educada. A todo esto Kiko Matamoros ha salido en defensa de Rocío Flores. Veamos, en el siguiente video, a Kiko Matamoros defendiendo a Rocío Carrasco. Yo lo flipo. Yo estoy escuchando esto en boca de una compañera que lleva veintitantos años diciendo que de Charly no se habla. Cojonudo. Ahora yo no hay más palabras. Perdona, perdona, yo alguna vez le he dicho a Carlota así. Yo de eso no hablo. Perdona, creo. Yo estoy hablando del fondo de la cuestión. No, no, del fondo de la cuestión no. Si tú me dices que esta niña, que esta niña hoy no ha estado altiva y mal educada con Joaquín Prat y que se las ha comido así, esto lo digo yo porque me da la gala y lo digo yo. Bien. Aplausos. Aplausos del tecido de sol. Venga. Aplausos del tecido de sol. Vamos a ver. El fondo de la cuestión, que es lo que me importa en este momento, es que esta señora, igual que hacen compañeros o compañeras con sus hijos, con sus parejas, como tú con la tuya, tiene el derecho a no hablar públicamente de su relación ni de su pareja si le da la gana. Uno. Dos. Pues lo haces con más cariño y más educación. Oye, ¿se puede hablar? Venga, se puede hablar con más empatía. Dos. Será Joaquín Prat, en cualquier caso, si es que tanto le molesta esa actitud o no le gusta. No, que me va a molestar a mí. O la dirección de ese programa, quien decide si la vuelve a traer o no la vuelve a traer. Opinión mía, mía. Lo que me ha transmitido desde mi casa, mientras que me secaba el pelo. Mi percepción. La mía es que eres una jugadora de venta. Y hasta aquí el vídeo, amigos y amigas, si te ha gustado y quieres apoyar al canal, dale al like y suscríbete con campana, para estar al día de próximos vídeos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.